Acércate más y más y más pero mucho más Y bésame así, así, así como besas tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más pero mucho más Y bésame así, así, así como besas tú ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo Que te pido yo ¿Acaso pretendes a desesperarme? Acércate más y más y más pero mucho más Y bésame así, así, así como besas tú ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo ¿Qué te pido yo?